¿Qué tal amigos de Con las Bases Llenas y qué pasa MLB? El día de hoy estamos con el manager de los Tecolotes de los dos Laredos, Félix Fermín. Don Félix, muchas gracias por los minutos que nos está otorgando. ¿Cómo ve el equipo? Inicia gira importante, dos de los mejores equipos de la zona sur. Primero enfrentarse a los Diablos Rojos y después ir a Puebla para enfrentarse a los Pericos. ¿Cómo se prepara este equipo y cuál es la mentalidad para estos duelos? Sí, primeramente un saludo muy especial a lo fantástico que sigue. A bases llenas. De verdad, como tú dijiste, una gira bastante difícil aquí en México y en Puebla. Pero nada, tratar de seguir haciendo lo que no estamos haciendo todo el año que es ganar el partido. Sabemos por lo que vamos esta semana y tratar de hacerlo, jugar un buen partido y que el resultado final nos favorezca. Don Félix, los Tecolotes de los dos Laredos se mantienen en lo más alto de la zona norte. Una zona demasiado complicada. ¿Cuáles cree usted que hayan sido las claves para que los Tecolotes de los dos Laredos para estas fechas de la temporada se encuentren en lo más alto? Yo creo que ha sido el picheo. El picheo más que otra cosa. El picheo ha correcondido los salidores y los televistas. Y también no se puede sacarle de ese buen momento que hemos estado teniendo por a los pañadores. Es decir, que nos he conjugado sobre varias cosas para mantenernos en los primeros lugares del stand-in de la Liga Mexicana. El tema del bullpen, usted lo mencionaba, ha estado demasiado bien. Sobre todo dos serpentineros, el caso de Wilkin Rodríguez y el caso de José Torres, que han compartido ese rol de cerrador. ¿Cómo ustedes los ven de cara a lo que resta de la temporada y unos posibles play-offs? No, bueno, es como tú dijiste, que no es uno solo que está cerrando. Tenemos dos brazos disponibles y tú sabes que una temporada de 90 juegos, una temporada bastante larga. Después los play-offs. Yo creo que eso es lo mejor que ha sucedido en este equipo. Tener esos dos brazos también, tener allí a Broussard y a Donnie Harden. Yo creo que hemos tenido un prepa bastante estable todo el año. Y tratar de llevarlo poco a poco para que no lleguen tan cansados al final de la temporada y puedan seguir tirando de la misma manera que lo han estado haciendo. Por último, el tema de Balbino Fuenmayor, uno de los peloteros más importantes que tiene el equipo. Lamentablemente sufrió una lesión. ¿Cómo ha evolucionado de esta y qué tanto le afectó al equipo la ausencia en el line-up de este pelotero venezolano? Bueno, tú sabes que Balbino es de la clase de jugador que va a afectar a cualquier equipo que salga. Pero nada, los muchachos han seguido haciendo un tremendo trabajo. Hemos estado ganando juegos, hemos mantenido la primera posición. Sí, te voy a decir que espero que esté aquí de regreso con nosotros lo más rápido posible. Ha estado evolucionando bastante bien. Creo que la última va para los tores este viernes para verles ya cómo está la fisura. Y ojalá que ya esté un 100% y que para el fin de semana pueda comenzar a hacer swing en la malla de batería.